Tú eres en la vida todo lo que me faltaba, el respeto tú te lo ganabas, nuevamente todo comenzaba, una buena relación contigo yo estaba, yo pensando en todos los días bueno que estuve contigo, ma, tú sabes como te extraño, todos los días me hace daño el andaño, andar solo en las situaciones más modernas de este mundo, yo sabes como este mundo es muy profundo, buscando una salida que no puedo complacer, tú eres la mujer que me llena de placer, día y día yo sigo en la lucha, yo pensando en todas las cosas buenas y tú no, pero en esta relación no se puede esconder, los fracasos que tú tienes ya tú sabes lo mando pa'l carajo, pero en esta situación yo soy el que siempre da un paso hacia adelante, porque tú no sabes como cada día me pongo más elegante, esto es estresante, día y día seguimos pues peleando en la misma batalla, el que quiere y el que ama, no lo tira todos los días yo le pido adiós, ya tú sabes que esto soy sincero, no le pido a todo el mundo toda una oportunidad, no me dejo yo hablar, no empiezo a criticar a las personas que me hablan solamente por hablar, me dan un consejo y no me dicen la verdad, y después sigan hablando mucha tontería, toda esa porquería que me dicen todo el día, me alimentan la cabeza, me dan una sustancia, yo voy para mi casa a pelear y cada rato voy contigo, no sabes lo que es el tiempo que me ahoga, me desespero poco a poco y la nota se explota, tú eres el amor que yo quiero tanto, me desespero a verte carajo, tú eres el amor que yo quiero tanto, me desespero pa'l carajo, tú eres el amor que yo quiero tanto, me desespero cada año, tú eres el amor que yo quiero tanto, me desespero pa'l carajo, pa'l carajo, pa'l carajo. Esta buena relación que yo siempre la tengo bien, no puede ser lo que tú no puedes hacer, esta vida es dura y yo no lo puedo pensar, día y día lucho para una oportunidad, se aprovecha todo esto pero tú no tienes sentimientos, tú eres una mujer llena de lamentos, tienes un pasado oscuro, no te puedo condenar, pero arriba hay un Dios que te ama de verdad, pero tú no sabes los sentimientos profundos que hay en tu mente, tu corazón te admira porque todo buscará otra salida, una pena muy profunda que hay en mi corazón, en el tuyo también tú sabes cómo esta situación está escondida, pero tú no sabes cómo que todo te lastima, como una rosa llena de espinas, te regalaría el sol, la estrella, todo lo que tú quisieras, pero tú no sabes amar, de alguna manera yo te tengo que explicar, no puedo soportar que tú no sabes lo que pasaría, todos los días le pido a Dios que me dé una solución, pero tú no sabes cómo esto afecta mi corazón, y hay días luchando y yo sigo pensando, yo te lo sigo y lo sigo pensando, yo, el máximo exponente siempre te dice la verdad, pero tú no sabes nada de esto, no sabes amar, es una relación inconclusa, tú no sabes los problemas que siempre me da, la duda que hay siempre en mi corazón, sembraste cosas malas y no lo pudiste llevar, pero no sabes el tiempo, este es el final, este es el final, yo, te lo dice el máximo exponente, directamente desde Tura, turamusic.com, 1984, 84, el Javi, Gia, A, 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 ¡Gracias!